Bueno, yo le contaba que después de que salí de la cárcel, trabajé en una organización de derechos humanos de probúsqueda para buscar niños desaparecidos y adultos. Y en eso conocí a Madre Guadalupe, que era la presidenta de CODEFAN, y a Madre Alicia, que era la presidenta de COMADRE, y Toñita, que era de COMAFAC. Entonces yo me incorporé como un familiar que tenía desaparecidos, mi hermano, mi hija, mi esposo, y a otros sobrinos. Entonces, por eso entré allí a ese comité para que quedara mi testimonio allí y luego, ¿verdad?, seguir viendo cómo lo buscábamos. Se enfermó Madre Guadalupe, que era la presidenta nuestra de CODEFAN. Ella, por mi manera de ser, porque soy dada en todo, entonces ella dijo que yo tenía como el privilegio de ser la presidenta de CODEFAN. Entonces me incorporó a CODEFAN, trabajando ahí con los derechos humanos, con las madres de los desaparecidos. Yo he venido trabajando, tengo 16 años de estar ahí, ¿verdad?, y he venido trabajando en ese comité e incorporándome con las otras organizaciones, porque estoy en Promemoria, también, donde están otras organizaciones, que también elaboramos actividades para el día de finados, para el día de los desaparecidos, el 30 de agosto, y con esas organizaciones los integramos para poner, para ayudarnos, pues, ¿verdad?, porque no tenemos proyectos, porque ahora no podemos pedir proyectos. Y entonces, de allí, en junio, ya me llegó la carta de invitación al Congreso de FedeFAN aquí en Argentina. Entonces ellos ofrecían que nos iban a dar el traslado, y yo acepté. Y ahí, bueno, es otro conocimiento más que voy a tener, conocer más madres, saber cómo, qué es lo que pasó en Argentina, me gustaría conocer todo eso, y así fue como me fui integrando. Y ya el día que ya terminó el Congreso, me dice Federico de Uruguay y María Adela, te hemos elegido como vicepresidenta. Mire, fíjense que, que le andaron uno en otros países, le ayudan mucho, porque yo veo las luchas, ¿verdad? Y digo yo, ¿por qué no vamos a seguir luchando nosotros? Si en otros países están luchando. Por ejemplo, he estado viendo los 50 años de Allende, ¿verdad?, que tuvo la compañera de Chile acá, y que me ha mandado el mensaje. Es Uruguay igual, ¿verdad?, que cuando uno ve esa gente que sigue marcando ese paso, uno también dice, yo, aquí me quedo. No voy a salir de acá. Y por eso siempre digo la consigna, ¿verdad?, que dice, alerta, alerta, alerta que camina la lucha de los pueblos por los desaparecidos. Esa nosotros la decimos allá. Cuando alguna organización, porque van, de Colombia, por ejemplo, han ido. De aquí también fueron las madres de la Plaza de Mayo, pero fueron ahí por los años, por los 2002, 2003, que entonces yo todavía, todavía no tenía valor, acababa de salir de la cárcel, andaba en la exhumación. Entonces, pero eso da fuerza, ayuda. Les digo, yo me voy con esta sensación de aquí de Argentina. He estado en Río Cuarto y estuve con los compañeros y he visto, pues, aquella necesidad. En marzo del 80, entran al cantón, debieron ser unas 300 casitas, éramos como 30 catequistas que andábamos en las comunidades, leyendo la Biblia y diciéndoles que, que era lo que quería Dios para nosotros. Y entonces, llegaron a, y mataron al, al esposo de mi hermana, que ellos no se metían en nada. Pero lo mataron y le mataron dos sobrinos y a un niño que se lo balearon. Y después, más arriba, mataron a otro señor y ese tampoco era catequista. Pues, entonces, nosotros cuando, cuando llegaron, ¿verdad? Y quedaron ahí, catearon las casas, se llevaron todo lo que teníamos y nos dejaron las puertas abiertas así, en par, en par y se llevaron todo. Nos dejaron unos, unos escritos así, en las paredes de la iglesia, que si volvíamos a llegar, que entonces no iba a llegar la fuerza hermana, sino que el escuadrón es de la muerte. Y entonces, bueno, nosotros tuvimos que ir los del cantón. Yo anduve como, mi esposo trabajaba en San Salvador y yo anduve que no tenía para dónde irme, nos fuimos a las quebradas, a los cañales, dormíamos en los cañales, el día estábamos en las quebradas porque ya había agua para encender fuego y hacer algo, pero así anduvimos. Anduve una semana, como diez días, con mis niños y me estaban enfermando y de repente llegó mi esposo a buscarme y me fui a vivir a otro pueblo que no era allá, que era Cobutepec. Y de ahí, cuando desaparecen mis dos hermanos, porque mi hermano desapareció el 2 de mayo del 80, que había llegado a ver a mi mamá porque le dijo que iba a llegar el día de la madre a verla y entonces llegó él y llegó con un sobrino también. Entonces los desaparecieron a los dos. Y entonces pues ya nos quedamos que yo me tuve que ir de ahí de Cobutepec para San Salvador a vivir a otro lugar de andar. Cuando estábamos ahí en Mariona, se llama por donde vivía uno. Me avisaron que habían desaparecido a mi otro hermano, el más pequeño, y que querían que los fuera a recoger, pero era para agarrarme a mí. Entonces yo no quise ir. Dije yo todo muero, ya está muerto y yo voy a dejar a mis niños. Y no, no quise ir, no fui. Y le fui a avisar a mi mamá, mi mamá estuvo muy malita porque ya dos hijos. Y luego nos quedamos ahí. El 3 de julio del 81 me matan a mi esposa. Venía a trabajar y venía en un camión y le tiraron y me cayó. Entonces pasé tres días buscándolo. A los tres días lo hallé ya en la tarde. Me ayudaron a enterrarlo porque yo no tenía ni cinco para enterrarlo. Me ayudaron unos jugadores que él jugaba a fútbol y le llevaron 400 pesos. Me dijeron con esto voy a alquilar un cuartito y se va. Y yo con mi hermana también andaba en el mismo problema conmigo. Fuimos a alquilar dos cuartitos mi hermana en uno y yo en el otro y ahí nos quedamos. Vean, ahí crecieron los niños pero después como mi hijo mayor tenía 13 años cuando mataron al papá él dijo no, yo me voy a ir para el frente. Ya estaba en la frente de la guerrilla. Y entonces se fue. Ahí en un video ahí sale en el cerro de Guazapa hacían entradas las Fuerzas Armadas casi semanalmente y ese día se llamaba Guazapa 10 que eran diez veces las que habían entrado a matar a los compañeros. ¿Qué le digo yo? Mientras tengamos a Estados Unidos con los garcios en Latinoamérica los países no vamos a prosperar porque Estados Unidos está ahí porque él pelea el petróleo pelea todo lo que le pone en frente y entonces ellos son los ricos que dominan. Mira, a El Salvador le mandaba 200 millones diarios para que nos matáramos unos con otros porque él dice que ahí en El Salvador había cubanos había algunos médicos que llegaban a colaborar de aquí de Argentina Ignacio Islas que llegó a colaborar la Madalena Gadet que era de Francia pero no llegaban a agarrar fusiles agarraban a los lugares de donde había la población civil para ayudarles porque en la población civil había muertos ¿verdad? porque los encuentros y la población en medio de ellos entonces ahí llegaban pero no era porque como decían que la guerra la estaban haciendo los cubanos que estaban en los venezolanos siempre ha sido una excusa siempre ha sido una excusa luego yo cuando me capturan ¿verdad? estoy dos 22 meses en la cárcel salgo de la cárcel con los Acuerdos de Paz y me llaman otra gente que forme parte de un comité que se llamaba Centro para la Promoción de Derechos Humanos Madalena Gadet que todavía está funcionando y me dicen tenés que ir a las comunidades a traer a las madres porque hay una comisión ad hoc y la comisión de la verdad que van a recibir los testimonios de las madres y así anduvimos con otras madres llevando a las madres a que dieran su testimonio y ahí porque ya quedó que el 95% eran eran de la fuerza armada del Estado y el 5% eran de la guerrilla de los crímenes de esa humanidad y entonces este ahí fue que el comité la comisión ad hoc y la comisión de la verdad le dieron al Estado que tenía que resaltar los daños causados porque las madres no teníamos donde vivir no teníamos este trabajo ni nada y que tenían que y no hicieron caso mis nunca nos dijeron nos llamaban a que diéramos el testimonio para conocernos y saber pero solo nos llamaban damos el testimonio y no y no nunca funcionó eso y hasta la vez no funcionaba así sucedió todas estas cosas que son duras para nosotros porque hasta el momento no sabemos a dónde están nuestras familias desaparecidas no sabemos qué hicieron con ellos a dónde los dejaron ni nos dan una respuesta luego en 93 hacen una ley de amnistía que era para los para los que habían asesinado todos los masacradores que eran masacres que hicieron violación a los derechos humanos crímenes de la humanidad quedaron nulos y entonces vaya ya no pudimos nosotros continuar hacíamos marchas pero no no daban verdad porque como ya la amnistía había anulado la muerte de Monseñor Romero la muerte de los jesuitas y otra la muerte de los holandeses y otros asesinatos que eran de otro país que también estaban como crímenes de la humanidad ya no a ninguno no atendían a los abogados que llevaban los casos y hasta la vez por ejemplo los de los de Monseñor Romero echaron presos a los gallinas como les decimos nosotros pero los los que los que ejecutaron eso no están presos y aquellos salieron porque como no tenían nada salieron libres igual como los de los jesuitas no han podido como el que mandó a asesinar a los jesuitas era Ponce el general Ponce y de arena que le llamaba Alfredo Kistrián que era el presidente que estaba en el momento que él ordenó la ejecución de los jesuitas yo cuando salí de la cárcel trabajé en ese organismo del centro para la promoción de derechos humanos en el trabajo de exhumación llegaban algunos familiares a las oficinas a pedir ayuda para exhumar a los restos porque el gobierno en ese tiempo le llegó una ayuda grande para darles un poquito a las a las personas que habían perdido familiares entonces yo me di el trabajo de buscar pero como en el el gobierno les exigía partida de nacimiento entonces yo lo que hacía era iba con los familiares a las iglesias y le decía al cura que me con testigo me diera una fe de bactismo y con esa fe de bactismo me iba con la misma familiar a la alcaldía para que me diera una partida de nacimiento y luego después hacíamos la exhumación trabajé en un lugar donde habían cincuenta fue un masacre luego después en otro donde habían diez de otro habían cinco mujeres niños trabajé en una de allá de morazán que el papá vio cuando asesinaron a su esposa a sus suegra y a sus cinco niños él se subió a un palo y dijo si me bajo me van a matar a mí no van a ver quien diga nada pues el señor se aguantó entonces yo preparé esa exhumación con medicina legal de San Miguel y el juez de de Arambala ¿verdad? y el juez era bien buena gente el que había allí y me dijo no importa que no traiga tanto papel en medio salió la partida de de nacimiento y solo trae una de todos ¿verdad? porque ahí salía el papá la mamá y entonces hicimos la exhumación de las siete personas y me dijo el de medicina legal que era que era contrario y me dice vos ¿para qué te metés a trabajar esto? ¿por qué me renacen? porque si yo no hago no hay olos míos ¿qué otra gente haga el lote? y yo eso lo siento como que yo he encontrado los míos porque veo la felicidad por lo menos de la gente que va enterrada a sus niños al cementerio o los pone en otro lugar así que a mí nadie tiene que mandarme pero ni mis hijos me pueden decir que no haga eso entonces me dijo bueno la vamos a hacer pero sin porque yo le dije que la señora estaba dando a luz el día que la mataron y entonces le dije yo ahí tienen que estar los restos del niño y entonces si no encontramos restos vos vas a ir diez años presos no me importa ya la cárcel no le tengo miedo ya estuve dos años ya no le tengo miedo entonces me dijo bueno vamos a hacer la exhumación mire da la casualidad que en la pelvis de la mamá estaba la vértebra del niño así del niño que no lo dio a luz porque no la dejaron y le digo y ahora que dice usted por incrédulo merece los diez años que me estaba dando a miles porque mire eso es cierto aquí hay cinco niños enterrados dos dos niñas y tres niños y está la la mamá y está la la suegra y ahí estaban porque el esposo él las enterró después de que las asignaron las puso y ahí está mire hasta entonces ya no me volvió a reclamar para las otras exhumaciones hicimos cincuenta exhumaciones ahí de diez cinco solo mujeres casi la mayoría y así sucesivamente anduve en varios lugares donde había sido todos los frentes de guerra porque el salvador es tan pequeño que la guerrilla estaba aquí la gente aquí y la fuerza armada aquí pasaba la fuerza armada y les pedían comida a la pobre gente tenían que darle porque no la mataban pasaba la guerrilla les pedía también pero ellos no la mataban ellas solo le preguntan si tienen si no tienen pues no y aunque sea tortilla con sal vamos a ver y así sucesivamente trabajé desde del 2002 hasta el 2006 haciendo exhumaciones hicimos cuatrocientas exhumaciones en el lugar y todavía están haciendo porque el muchacho que se quedó en vez de mí porque yo ya no aguantaba las caminatas y que eran cerros como quebradas y me caí en las quebradas sabían ver que iba con él con la cajita para sacar los restos y por la quebradas porque eran cerros entonces me cansé mucho y fue que les dije yo que quería descanso y así fue que trabajé doce años ahí que han venido los masacres del calabozo el masacre de 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 supe que esa exhumación yo la la preparé que ahí eran 200 y solo encontramos 22 y puros niños con las cabecitas macheteadas y todo eso le digo yo yo si yo quizás me voy a morir con ese con esa gana en tiempos de la guerra el estado salvadoreño se cubría con 6 millones de habitantes y pero como en tiempos de la guerra también emigraron para Estados Unidos se quedó más menos la gente porque emigraban bastante pero este con esa la gente que nos quedamos que fueron que fuimos las que sufrimos las consecuencias este seguimos marchando seguimos este por ejemplo el 30 de agosto que celebramos el día de la desaparición forzada otros días que celebramos también nosotros nos dominamos María Nela García Villa porque era una abogada que nos ayudaba a a buscar los desaparecidos y la mataron a ella la capturaron la violaron la asesinaron como ellos quisieron la anduvieron 8 días por todo San Salvador hasta que se murió de los golpes entonces en honor a ella nosotros nos llamamos comité de de madres de presos y desaparecidos María Nela García Villa y así todas tenemos porque comadres se llama porque comadres quien las orientó a unirse fue Monseñor Romero hay muchas madres que se denominan con los sacerdotes que ellos eran eran catequistas ¿vea? porque ellos eran los que las orientaban que hagan esto no hagan esto entonces este así estamos ahora en El Salvador y hoy ha retrocedido ¿vea? porque el gobierno que está hoy no nos deja trabajar dice que la guerra fue una farsa que los acuerdos de paz fueron una farsa y entonces que eso es mentira que no ha habido crímenes de lesa humanidad en El Salvador porque no han querido también hemos peleado mucho desde el 80 porque nos den los archivos de la fuerza armada pero ninguno de los presidentes ni el presidente ni los de cristian ni de arena ni el frente que estaban tuvieron dos periodos y ahora peor dice que los archivos no existen como no existieron asesinados ni desaparecidos no existen los archivos no hay nada tenemos 85 mil muertos y en eso están los 30 mil desaparecidos niños adultos y ancianos me han desaparecido y no es justo que nos quedemos calladas porque siempre tenemos que hablar tenemos que decir dar los nombres siempre que vamos a marcha vamos gritando los nombres de nuestra familia desaparecidos aunque no no funciona ya vivos se los llevaron vivos los queremos porque ya sabemos que están muertos pero que que nos digan a donde están por lo menos les pedimos que nos digan a donde están los restos para sacar aunque sea aunque hay un huesito que encontremos pero le damos cristiana sepultura y sabemos a donde está a donde lo dejamos y le vamos a poner florcitas para el día de final todo eso pedimos no pedimos hemos hecho una ley de amnistía pero la la el gobierno ha dicho que esa es inconstitucional solo porque pedimos justicia verdad reparación y medidas de no repetición porque porque le digo yo es la que más grito porque siempre soy así que la que queremos justicia verdad y reparación porque no queremos que nuestros nietos y bisnietos vivan lo que nosotros vivimos la guerra solo el que no la ha vivido no sabe que es una guerra y no queremos eso para nuestros nietos bisnietos eso es lo que solicitamos que que digan a dónde los llevaron y ahí están nosotros sabemos quiénes son los los que cometieron los crímenes de la humanidad algunos ya se murieron pero los que están vivos tienen que pagar porque hay varios bastante vivos bueno yo espero que algún día nos digan a dónde están los restos nada que nos perdón que nos digan por lo menos a dónde quedaron por ahí tengo a dónde quedaron nuestros familiares para poder hallar como le digo un huesito o algo para poder les dar cristiana mi hermana tiene cinco años que murió buscando mi mamá nos íbamos a buscar a dónde nos decían que habían muertos y nos nos encontrábamos porque los pelaban de la cara y les quitaban la ropa y desnudos como íbamos a saber quién era y de cuántos días estaba ahí y así mi hermana también buscando sus hijos y se murió con ese sentimiento porque el último se lo secuestraron los mareros y se lo mataron ¿cómo vamos a estar nosotros de acuerdo con los mareros? no que les den su castigo porque han hecho cosas pero que no metan preso a los que no la deben ¿verdad? entonces mi hermana ella hizo una canción que se las quiero cantar dale vea ella hizo una canción porque ella le pedía a todo mundo justicia verdad y reparación y entonces en todas las actividades que ella andaba la cantaba y yo solo la oía la hicimos entre las dos algunas pero yo solo la oía porque yo todavía me me pongo mal y ella no fíjese ella tenía cuatro hijos dos desaparecidos dos asesinados y el esposo asesinado y dos hermanos asesinados y y ella tenía valor de cantarla y yo en ese tiempo no no podía me dijo cuando estaba muriendo tenés que aprender la canción tenés que cantarla en memoria mía tenés que cantar esa canción y a donde quiera que vayas tenés que cantarla y por eso hoy en Argentina le he cantado en todos lados en Río Cuarto y la canté a los compañeros allí y allá en 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 Buenos Aires a todos los sindicatos que nos dieron la comida a todas las cantabas bueno les gustó la canción espero que también a ustedes les guste mucho yo les digo a mis hijos cuando yo me muera que ellos tienen que seguir pidiendo es inútil dejar de buscarlo no podemos callar la verdad que nos digan a donde los tienen y calmar nuestro llanto y dolor han pasado más de 30 años me pregunto a donde estarán yo le pido a los responsables que sean sinceros y nos pidan perdón solo Dios es amor le pedimos no de gran valor yo le pido a la corte suprema que trabaje por la humanidad que atienda a todas las madres y que nos ayude a saber la verdad que atienda a todas las madres y que nos ayude a saber la verdad solo Dios es amor le pedimos no de gran valor amnistía y moral son traidores son traidores de la humanidad si pedimos que se haga justicia que ya no queremos más impunidad si pedimos que se haga justicia que ya no queremos más impunidad solo Dios es amor y castigue al gran opresor aquí estamos las madres cantando por la paz y por la libertad nuestros hijos son los más sagrados y son prisioneros de la impunidad nuestros hijos son los más sagrados y son prisioneros de la impunidad solo Dios es amor le pedimos no de gran valor muchas gracias aplausos 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 aplausos